Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Fonés Campos. ¿Qué nos enseñarás el día de hoy? ¿Qué platillo nos traes el día de hoy? Hola, buenas tardes Carolina. El día de hoy traemos unos champiñones asados, rellenos de queso chihuahua, bañados con una vinagreta balsámica. Ok, como todas las recetas muy sencillas, ya que tenemos nuestros champiñones, quitamos el tallo, con una cuchara retiramos y limpiamos un poco la parte cóncava para darle un poco más de espacio. Una vez que tengamos listos nuestros champiñones, pasamos a la parrilla. Primero la parte del tallo lo ponemos hacia arriba de la parrilla. Ponemos los a fuego directo, tapamos durante dos minutos. Muy bien. Después regresamos a la parrilla y volteamos con la parte cóncava hacia abajo, directo a la parrilla, durante un minuto. Un minuto. Muy bien. Dos y luego un minuto. Pasamos por los champiñones, regresamos a la tabla y rellenamos con el queso chihuahua. Ya una vez rellenos, pasamos a la parrilla, ponemos a fuego indirecto, tapamos y esperamos a que gratine. Ya una vez gratinados, retiramos. Más o menos el tiempo para gratinar va entre el minuto, minuto y medio. Depende mucho de nuestro calor de la parrilla y la intensidad de nuestro fuego. Una vez que ya gratina, sacamos y bañamos con nuestra vinagreta balsámica. La vinagreta balsámica es muy sencilla de hacer, sencillísima. Por cada tanto de aceite, de aceite vegetal, utilizamos una tercera parte del vinagre que vamos a utilizar. En este caso estamos utilizando vinagre balsámico. Agregamos una cucharada de aceite, agregamos un tercio de cucharada de vinagre balsámico. Salpimentamos y batimos hasta que quede integrado, que sea una mezcla homogénea. Y con eso bañamos nuestros champiñones. Y pues aquí está el resultado. Aquí está y se ve muy riquísimo, la verdad. Muy bien, entonces, como siempre, a degustar. Y ahora sí te acompaño, ¿por qué? Para probar. Le da muchísimo sabor lo que es la mezcla, ¿no? Está muy sabroso. Oye, pues muchísimas gracias, Juanas. Bueno, hola, a ti. Oye, y recuerda las redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Y luego, pues tu nueva ubicación. Muy bien, redes sociales. Estamos en páginas de Facebook como JJ Grill, Smoker. También nos pueden encontrar en Instagram como JJ Grill. Y estamos ubicados en nuestro nuevo local con un concepto de mar y humo. Tenemos ceviche de camarón ahumado, tenemos mantarraya ahumada, tenemos tacos de pulpo, de pulpo braseado en pasta de tres chiles. Tenemos pulpos completos, tenemos platillos. Entonces, la verdad, es nuevo el concepto aquí en Mexicali y es algo que queremos que llegue a los paladares de los cachanillas. No, claro que sí, la verdad, está muy bueno. Estamos ubicados sobre Lázaro Cárdenas, frente a Plaza Galerías, en las cabañas de pie, Food Park. Entonces, los esperamos. Así que ya lo saben, bueno, pues lo están esperando y pues que vengan a probar de esos platillos muy riquísimos. Y muchísimas gracias, Juanas. Y pues, continuamos.